Wow, 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 esto es un acto, un hecho que prácticamente se veía venir, se advirtió y aparentemente no puso atención y duele cuando se trata de un artista que ha sido y es querido por mucho, pero aparentemente el no llevarse de la mayoría y tal vez llevarse de un sector buscando el beneficio como en este caso de viajar, como lo es el caso de Rochi RD que ha estado últimamente llevándose de nuevos asesores, nuevos manejadores, nuevos podcasteros que antes decían cosas en contra de él de manera fuerte deseándole el mal, ahora son de los que él se lleva, hoy en día vemos a un débil Rochi RD el cual lamentablemente está en la caída más grande de su carrera, Spotify A continuación, los lamentables detalles Bienvenidos a Toy Burlao TV La meca del entretenimiento Así es, y es que como les decía, luego de prácticamente un hecho que se veía venir donde más de unos comentaristas, consejeros del bien que han estado o han podido estar con él con Rochi RD, a su apoyo, cuando otros no estaban, que hoy sí están Dijeron, luego de este salir de la cárcel, la última vez que estuvo que habían cosas que aunque a futuro, como él busca, pudieran hacerle un bien como lo es viajar a Estados Unidos, que es uno de los deseos o el deseo más grande que él tiene podía también a la larga causarle grandes daños en sus números y en su popularidad principalmente de la calle y es que el alcalde, como se hace, no sé si decir, si se hacía, se hace llamar Rochi RD ha venido de manera muy silente algunos lo dicen, algunos no lo dicen algunos hoy en día le corrigen ahora no le corrigen porque están del lado de él, los intereses cuando antes no estaban del lado de él, de los intereses sus nuevos asesores, consejeros, abogados, etc. en esos tiempos sí decían todo lo malo de él pero ahora, con el nuevo consejo de a esto, a lo otro, quítate de esto quítate de lo otro, quítate de esta gente quítate, limpia y vete, y vete lo más limpio posible ahora no, no le dicen por el pie que está cojeando y es que sí, es verdad, le han aconsejado luego de que salió de la cárcel que se limpiara de, en un gran porciento de el movimiento guaguaguá de la alcaldía pero se le advirtió que perder el grajo en una gran masa cuando se habla de el grajo es la conexión directa con la calle y lo menores de ahí, de donde él prácticamente antes dominaba a fuerear como ya estamos prácticamente viendo donguito de un lado chiquidele guapa ya y esto y lo otro por esos nuevos consejos en búsqueda de protegerse para lograr visa le iba a causar daño no solamente daño en la calle aunque ahora hayan nuevos líderes o alcalde del bajo mundo de la calle sino que ahora increíblemente yo no me esperaba esto yo si sabía y he estado viendo y he estado diciendo que hay unos menores lo he dicho que los J1 los J1 en su momento le han estado como pegándosele y él aunque tiene su nombre repetado como que antes como que no se le pegaban tanto a él y ya se le han estado no nada más pegando sonido de la calle hay chamaquitos que están sonando pero varios ahora no solamente Rochi se siente con la calle un poco alejada perdida sino que también está perdiendo lo que antes él fanfarroneaba tanto eran los números digitales y de la red social más importante de la música no youtube spotify la cual como se dice ya popularmente es el carnet del artista Rochi según el titular en la caída más grande que ha tenido su carrera en spotify miren estos números señores voy a presentar a continuación aquí se revela que en el año 20 23 bueno en el año 20 20 3 años atrás Rochi tenía unos oyentes mensuales en spotify de más de 13 millones 700 y pico casi 4 14 mil 14 millones hoy en día 3 años después de casi 14 millones Rochi tiene 3 millones y pico una baja cuantiosa para lo que era el fenómeno el movimiento la fiebre que era el guau hace 3 años póngale como dice el mismo el 2020 de pandemia bueno ustedes saben como estaban en la pandemia 2020 2021 todavía 2022 a mediado creo la fiebre de Rochi pero aquí ya el alcalde el guau se está dando cuenta que desde que salió de la cárcel posiblemente tal vez limpiar demasiado su entorno en búsqueda de algo que sí es posible que se le dé que sea su visa americana porque hasta ahora se está portando muy bien pero se ha alejado demasiado del grajo del callejón de donde nace Sudden Bo y está perdiendo lo que era la fiebre de la gente esos números dan miedo y eso no es una simple publicación de redes y tenemos vamos a enseñar a continuación la página oficial de Spotify mirenla ahí donde claro está en la posición número uno de sus canciones más oídas tal a que siempre se ha mencionado que ella no es tuya Rimmis que con My Tower te apuesta uva bombón que es de las que han salido luego de lo de la cárcel lo pobre y lo rico lo illuminati y rápido pero recuerden que el mismo uva bombón y lo pobre y lo rico que están en la posición número dos y tres que son después que él salió de la cárcel no tuvieron la totalidad como eran los temas de antes de Rochi como dice que está en número uno ella no es tuya y todo lo que conocemos esos dos que están ahí no han tenido el 100% del gusto esos dos que están ahí que están en número dos y número tres tienen o un 50-50 de porcentaje de gusto 50 sí 50 no que a algunos les gustaron algunos no los pobres y los ricos dijeron que eso fue una fiebre de una semana le dieron que tiraron mucho dinero para hacer el video le hicieron el coro entonces cuando tenemos que es el tema número tres y tenemos el número dos uva bombón que fue bueno para las mujeres que estoy con el otro pero no fue una fiebre eterna entonces hay problema y dice tres millones seiscientos y pico en mil de oyentes mensuales cuando ese señor antes tenía casi 14 millones ahí está lo que se veía venir un artista que antes era la pura y la plena máxima en cuanto a los números digitales que él ponía todos sus logros en redes sociales de todo lo que estaba logrando que ya no pone todo eso porque los números de hoy miren cuáles son y también con la calle robada por nuevos talentos vuelvo y decimos y digo en este canal en este video y en esta ocasión ojalá lo próximo grande que él tiene en su propio país que el 12 de agosto el palacio de los deportes quede bien y aún sin tampoco llevarse de los consejos de parar de hacer discotequeo para que la gente tenga sed de verlo en ese concierto que ya se acerca que hay informaciones de que no se ha vendido ni a la mitad ojalá le vaya bien porque de este lado y sé que de mucho hay gente que lo sigue y cuando ese fenómeno se se caló allá arriba y habían sectores que no lo querían seguíamos bien al tipo ahora después y para salir de la cárcel se acercó a sectores que lo han hecho que se limpie más de la cuenta y pierda el grajo ahora no le dicen las verdades todo lamentablemente por una visa ojalá y la visa valga la pena a la pérdida que hoy estamos viendo increíble increíble bueno ojalá y esto cambie mientras tanto suscríbanse a este canal denle like al video activen la campana de notificaciones que aquí en Toy Burlao TV seguimos con más gracias